Este video captado por una de las cámaras de seguridad cercanas al búnker de la Fiscalía en el sector de Caribe muestra el momento de la fuga de algunas personas retenidas en esas instalaciones. Solo tres de ellas lograron su objetivo y huyeron en varias motocicletas. Ya en cámaras está evidenciado, está identificado, y en este momento están todas las capacidades institucionales para su recaptura. En la reacción, la policía logró la captura de un hombre de unos 30 años, quien para las autoridades habría apoyado esta fuga. Ahí se está verificando porque ahí se cuenta con unas rejas y hay una serie de elementos, de evidencias que tenemos en este momento que son materia de investigación y que ya se darán a conocer una vez concluya las mismas. Las tres personas implicadas en la fuga están siendo investigadas por los delitos de hurto calificado y cohecho.